Hola a todos, bienvenidos a este nuevo lunes de japonés, yo soy Eric McWeek y en este video les voy a enseñar la palabra de Chigainai Así que pues vamos con el intro y espero que les guste la lección de esta semana La palabra de Chigainai se puede traducir de tres formas, que es ciertamente, sin duda y debe de Estas son las tres formas, recuerden, ciertamente, sin duda y debe de Esta palabra por lo general siempre va precedida de ni, la partícula ni y después Chigai y Nai O también puede decir ni chigai arimasen, si se fijan la palabra siempre está como en negativo Pero el significado es el que les acabo de mencionar, que es ciertamente, sin duda o debe de Are wa o teru ni chigainai, que se puede traducir como a, ese debe ser el hotel Recuerden, la frase sería are wa o teru ni chigainai, que es ese debe ser el hotel En este caso ustedes están hablando informalmente, como si estuvieran hablando con su amigo, con su pareja Con, no sé, con alguien de mucha confianza Pero si ustedes están hablando informal o con una persona que no conocen Entonces tienen que cambiar el Nai por arimasen Are wa o teru ni chigai arimasen Así que ya saben una nueva palabra que es chigainai y la pueden utilizar en muchas oraciones para indicar que seguramente alguien va a venir O que sin duda algo va a suceder o que has encontrado algo y no hay error de que es lo que estabas buscando Es en los usos donde tú puedes aplicar la palabra de chigainai o chigai arimasen en caso de que estés hablando formalmente En fin, pues es todo por este pequeño video, espero que te haya gustado Ya sabes, cualquier duda que tengas lo puedes dejar aquí en los comentarios Igual aquí abajo en la descripción Pues va a aparecer esta palabra con algunos ejemplos para que los puedas poner en práctica Si te ha gustado este video dale like, suscríbete, agrégalo a tus favoritos Y comparte mis videos en tus redes sociales porque eso a mi me ayuda bastante En fin, pues muchas gracias por ver mi canal de YouTube Gracias por ver este video Yo soy Eric McVeck y nos vemos en el siguiente video Minna no Yumeが叶えますように Eric McVeckでした Ya ne, nos vemos